de definitivamente también por donde vayas en todo el país encuentras a hermanos de las diferentes iglesias hermanas de qué iglesia de qué congregación es usted hermana de la iglesia cristiana manantial y cristo pronto viene amén quería recordarle porque ustedes han llegado llegan a la radio y que andan haciendo por acá estamos predicando el evangelio lo que el señor ha dejado que es por todo el mundo y predicar el evangelio a ver y este hermano cómo se llama el amor a los de sus manos ante veros y también en la manantiales y ahí me con creo también ahora en nuestro día cuantos años tiene estar recogregando mire que ya tengo como con unos 10 años y ahora es hermana y hoy ella les acompaña aquí en este recorrido o aquí anda también el otro sector anda bueno muchas gracias oiga buena hermana y algún convertido ha habido alguien que ha prestado atención mire que empezamos morando por una enferma que está ingresada en la clínica y después nos vimos a orar por otra hermana y así como acuérdense que estamos en últimos tiempos que muchos no quieren escuchar la palabra de dios uno rechazan pero otros ponen atención así ahorita sólo hemos andado repartiendo y evangelizando bueno muchas gracias y el programa en la radio los días jueves los días jueves desde el 10 a 11 ustedes escuchan por 94 y los que ellos están allí nosotros estamos en el sacrificio en la iglesia es verdad que bueno muy amables gracias